...con más y más, se llama Tengo a mi Lupe Vamos a bailar, oiga Con cariño para ustedes Tengo a mi Lupe Con su bonquita risueña Me dio su mano, pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otra sufra más por ti Pues ahora sí Y Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otra sufra más por ti ¡Échese un grito, oiga! ¡Échese un grito, oiga! ¡Échese un grito, oiga! Pues ahora sí Y Lupita vine a verte Pues ahora sí Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otra sufra más por ti ¡Échese un grito, oiga! ¡Échese un grito, oiga!